La MLS se convirtió en una de las ligas exóticas y una de las ligas más llamativas actualmente por muchos factores. Por los jugadores que posee, por la infraestructura que posee también, por los exorbitantes salarios y por el desarrollo que toma poco a poco en el fútbol internacional. También la MLS se ha convertido en uno de los destinos más ricos para que el costarricense, jugador costarricense, vaya y pueda hacer una carrera futbolística decente. Sin embargo, a lo largo de los tiempos hemos visto a algunos costarricenses que fueron a la MLS y por más memoria que hagamos, cuesta mucho recordar ese momento en el que estuvieron. Por eso, el video de esta semana será sobre aquellos futbolistas ticos que nadie recuerda, pero jugaron en la MLS. Serán 10 casos de futbolistas que obviamente en el país sí tuvieron su repercusión, pero cuando fueron a Estados Unidos fue muy poco el tiempo o fue muy poco lo que hicieron y regresaron al fútbol nacional. Pero también vamos a ver una pequeña lista de otros que no agregamos, pero que también pasaron por Estados Unidos más con pena que con gloria, diría yo. Y antes de comenzar a ver este video, que por supuesto sé que les va a gustar, los invito a que se suscriban al canal aquí abajo, que activen la campana y que por supuesto puedan comentar aquí abajo también lo que ustedes crean, lo que les parezca del video. Si deben agregar a alguien en la lista, si deben sacar a alguien de la lista, en fin, todas las interacciones posibles las puede hacer aquí abajo con la campanita, con el me gusta, con el comentario, con todo lo que quiera hacer en este canal. Y bueno, empezaremos a ver entonces esos nombres llamativos y les voy a contar el año en el que estuvieron, el equipo en el que estuvieron y también un poco rápido para que saquemos la lista completa de lo que significaba como jugador cada mencionado. Y como siempre, pues, démosle vuelta. Muy bien, el primer nombre que vamos a recordar es el de alguien que en Punta Arena se convirtió en figura, pero luego se fue apagando conforme el tiempo pasó. Y es José Macotelo, que en el año 2010 Macotelo se fue a hacer una pasantía o fue a hacer un pequeño tiempo con el Chivas USA, ya desaparecido equipo en la MLS, y jugó muy, muy poco realmente. Pero aquellas buenas campañas que había hecho en Punta Arenas le dieron para que fuera a Chivas USA en el 2010, mas no tuvo el éxito que otros querían o que esperaban en un fútbol como el estadounidense. Así que Macotelo es el primero de la lista. En el segundo lugar hay alguien que, si vamos un poquito más abajo en el mapa, a México es estrella, Jafet Soto Molina. Obviamente que en México sí fue la gran figura, pero en Estados Unidos, durante el año 2006 participó con el Real Sad Lake. Ojo que es un equipo que ya tiene sus años en la MLS y que le abrió la puerta a Jafet, pero fue muy poco comparado con lo que había hecho Jafet en Morelia, en Puebla. En Atlas, en Pachuca, en donde pudo haber escrito su nombre muy en alto. Bueno, la MLS le abrió muy poco el tiempo, muy cortito fue el lapso de Jafet allá en Estados Unidos. Y también, por supuesto, que entra en este conteo de jugadores ticos que, aunque uno haga memoria, cuesta llegarles, pero sí jugaron en la MLS. En el tercer lugar está alguien, a ver, el mejor cubriendo la pelota de espaldas y uno de los mejores delanteros que hemos visto en este país. Eric Scott jugó en el 2004 un pequeño tiempo con el Columbus Crew. Por supuesto que era una de sus mejores épocas con Liga Deportiva Alajuelense. Se disputaba ya un cupo titular en un equipo que estaba plagado de delanteros muy buenos. Pero sí, Eric Scott jugó en el Columbus Crew. Esto es un trotamundos porque si uno revisa la carrera de Scott, jugó en bastantes equipos americanos. Sin embargo, no podíamos dejar de lado su paso por el Columbus Crew, que, ojo, va a ser protagonista en esta lista porque hay muchos futbolistas nacionales que fueron al Columbus, pero que muy poco tiempo duraron. Hablando precisamente del Columbus Crew, entra en la lista Olman Vargas. Lo recuerdan, a ver, lo de Olman Vargas tiene una cronología interesante. San Ramón fue figura, fue al Zapriza, solo hizo un gol. Pensábamos que era su fin. Herediano le da un segundo aire después. Lo toma, lo impulsa y en el 2012 se marcha al Columbus Crew Olman Vargas. Aunque sí tuvo minutos más que otros en este conteo, no fue lo que esperábamos y pronto volvería al país con otros equipos. Carmelita, igual Herediano, pero no era el mismo Olman Vargas si no era la versión que se había vendido a la MLS. Pero también ingresa en el conteo para un jugador que, ojo, tenía sus cosas. Era muy interesante lo de Olman Vargas en cancha. En el quinto lugar aparece nada más y nada menos que otro que todavía está activo, de cierta forma. Y es Álvaro Sánchez. Álvaro Sánchez, a ver, figura en Liga Deportiva La Juelense, incluso haciendo goles de campeonato. Figura indiscutible en San Carlos. Sporting. Pérez Celedón. Campeón con Pérez Celedón. Pero también fue a la MLS. En el año 2009 estuvo en un paso con el FC Dallas. Y era una época también en la que estaba buscando protagonismo con la selección nacional. Pero bueno, su paso no fue tan amplio y tan jugoso como hubiésemos deseado con el FC Dallas. Y Álvaro Sánchez también puede contar la historia de que estuvo en la MLS, pero después regresó al país y tuvo su historia con la Liga, con Pérez, con San Carlos, con el resto de equipos que ya conocíamos. Pero sí, Álvaro Sánchez jugó en la MLS. En el sexto lugar ingresa otra figura que en el fútbol nacional ha tenido sus momentos, pero también fue a la MLS, con un equipo no tan tradicional para los costarricenses, más allá de William Zunzin. Y estamos hablando de Argenis Fernández. Argenis se fue al New England Revolution en 2008. Estuvo por allá un poco tiempo igualmente, casi que una pasantía más allá de lo poco que jugó Argenis Fernández. Pero bueno, también está en su historial que participó en el fútbol norteamericano con el New England Revolution. Un equipo que le había abierto la puerta a William Zunzin hace bastantes años, pero que había sido figura. Pero sí, Argenis también estuvo por ese rumbo y después regresó ya al país para ser figura bastante tiempo con Liga Deportiva Alajuelense. Este nombre es más de antaño, pero también tuvo su paso por la MLS. Y en el Zapriza fue figura, en Bruja fue figura también. Estamos hablando de Pablo Brenes. Lo recuerda, un jugador que incluso en los Juegos Olímpicos del 2004 estuvo, anotó gol también contra Portugal, Pablo Brenes. Pero en el Metro Stars, que fue el equipo que lo contrató en la MLS, estuvo algún tiempo importante. Pero aquí no es más allá del protagonismo ni de lo que jugó, sino de la provinencia que creó en el país. Era muy poco mencionado lo de Pablo Brenes con Metro Stars, pero también está ahí. Obviamente tenemos que meterlo e incluirlo. Pablo Brenes, incluso en el Zapriza, llegó como delantero y terminó jugando como lateral izquierdo. Pero siempre su posición fue como delantero. Buen jugador, me gustaba. Era bastante interesante lo de Pablo Brenes. Que bueno, también está metido ahí con el Metro Stars. ¿Y se acuerdan ustedes de Carlos Johnson? Bueno, Johnson, que fue figura de Herediano, que fue figura de Cartaginés, que estuvo también como legionario. En ese espacio de legionario, durante la temporada 2010, estuvo con el New York Red Bull. Es un equipo que ha tenido también sus costarricenses a lo largo de la historia. Pero Carlos Johnson fue un año nada más el que estuvo en la MLS y de hecho fue el único equipo, el único lapso, el único momento en el que llegó a tocar suelo estadounidense. Pero después regresó a otros equipos y también estuvo en aquel Cartaginés que casi, casi queda campeón en el 2013. Carlos Johnson también se mete en la lista. ¿Lo recordaba usted? En la posición número 9 incluiremos también a un defensor central que se fue al fútbol estadounidense. Estuvo algún tiempo pero luego regresó y su carrera pues obviamente siguió en Costa Rica y al día de hoy sigue siendo un jugador activo en nuestro balompié. Hablamos de Darío Delgado. Darío Delgado jugó en la temporada 2010-2011 con el Chivas USA también. Que Chivas USA ya no existe en la MLS y su franquicia se ha ido moviendo hacia otros nombres. Pero bueno, Chivas USA cuando estuvo bajo el mandato de Jorge Vergara llevó mucho jugador latinoamericano, centroamericano en especial. Y Darío Delgado entró, estaba haciendo muy buenas armas en Punta Arena al fútbol club. Estaba con la selección nacional también. Solo abrió la puerta para marcharse al exterior, jugar por allá algún tiempo y ya luego regresar al país a un jugador como Darío Delgado. Y en el puesto número 10 es alguien más reciente pero que poco tiempo y que altas expectativas teníamos con José Leitón. Lo recuerdan de Herediano, ahora está en Guanacasteca a la fecha de grabación de este video. Pasó por Guadalupe, pasó por otros equipos pero en la MLS temporada 17-18. Estuvo con el Minnesota United, un equipo que había llevado jugadores como Johan Venegas y también como Francisco Calvo. Eso le abrió la puerta a José Leitón que incluso hasta la selección fue partícipe en una Copa Oro en la del 2017. Estando en Estados Unidos allá también pero obviamente no llegó a fructificar lo que esperábamos José Leitón. Buen jugador y buenas proyecciones pero en el camino se perdió y a punto personal creo que ese pase por la MLS no le ayudó mucho en la carrera deportiva. Antes de finalizar les dije que había una lista de jugadores que también fueron pero no los incluimos en esta lista. Pero sus nombres los podemos repasar así. Jairo Arrieta, Josué Martínez, Douglas Sequeira, Dave Mayri, Jonathan Bolaños y Mauricio Solís. Esos jugadores también pasaron por la MLS en algún momento pero podríamos hacer la segunda parte en algún instante de jugadores que nadie recuerda pasaron por la MLS parte 2. Si le gustó el video puede comentar aquí abajo, puede darle me gusta, activar la campana y las notificaciones le llegarán con nuevo material cada semana. La intención es que usted se divierta y que tenga buen entretenimiento para un ratito en la semana por lo menos y así también nosotros tratamos de monetizar más. Eso fue todo en la semana, si les gustó ya saben qué hacer y como siempre les he dicho, démosle vuelta.